Hola familia de YouTube, bienvenidos a mi canal nuevamente, el sazón oaxaqueño. Hoy cocinaremos molote, fácil y rico. Empezaremos con los ingredientes, aquí tengo 4 tazas de harina para tortilla, en este lado tengo lechuga roma, 3 papas, aquí tengo orégano, 1 cubo de ajo, en este lado tengo chorizo que es 1 libra, tengo frijol negro, es 1 libra, cebolla, 3 cubos de ajo, epazote, y aquí tengo 2 cucharaditas de sal y tengo 2 tazas de aceite para freir los molotes. Empezaremos con los frijoles, ahorita lavaré lo que es el frijol para ponerlo a cocer. Los frijoles ya lo había limpiado, ahorita nada más los estamos lavando. Ya tengo listos los frijoles, ahorita los pondré en esta olla, le echaré agua. Ya tengo listo lo que es la olla de los frijoles, ahora le agregaré epazote, los 3 cubos de ajo y cebolla. Y aquí tengo 2 cucharaditas de sal y lo dejaré a fuego mediano. Esto lo dejaré más o menos como 1 hora a 1 hora y media. Estoy pegando las papas para ponerlos a hervir. Aquí tengo la olla para cocer la papa, ahorita pondré las 3 papitas, aquí como media hora tal vez o menos. Igual lo tengo a por un medio baja. Ahora vamos a cocinar lo que es el chorizo. Ya tengo el sartén, medio caliente. Y el pastamos. Vamos a cocinar el frijoles en lo que va a estar la papa para agregarlo. Lo voy a bajar. Aquí tengo orégano y un cubito de ajo. Yo le echo orégano al chorizo para que le dé más sabor. Y ahorita lo vamos a moler y agregarlo al chorizo. Aquí tengo el orégano y el ajo molido. Y ahora se lo voy a agregar. A mí me gusta echarle por lo mismo que le da como que un poquito, un poco de sabor. Un sabor más diferente. Y ahorita vamos a esperar para que esté la papa, ya para machacarla junto al chorizo. Así me está quedando los frijoles. Ahorita lo que voy a hacer es sacar la cebolla y el epazote. Y los frijoles ya van a estar. Y la cantidad del agua que puse estaba perfecto. Que fue un litro de agua. Si les falta agua, no le echen agua fría a los frijoles negros porque se les va a poner como rojizo. Pongan agua a hervir y entonces agreguenle un poco más de agua. A mí en lo personal no me gusta echarle agua fría. Me gusta echarle agua caliente. O agua caliente o hiervas el agua. Bueno, pues así nos está quedando los frijolitos ya listos para machacarse. Pero aún le falta un poquito. Ya está cocido la papa, entonces ahorita lo vamos a agregar. Para machacarla ahorita. Aquí tengo todo. Ahí está. Ahorita lo que vamos a hacer es machacarla con el chorizo. Ahí está. Así nos está quedando la papa y el chorizo. Ahorita lo que voy a hacer es machacarla bien, bien. Para poder ponerlo en la masa que vamos a hacer. Para poder hacer los molotes. A ver qué tal es esto. Ya está listo lo que es la papa y el chorizo. Y así nos quedó. También los frijoles ya están listos. Listos para machacarlas. Ahorita voy a preparar la masa. Y aquí tengo dos cucharaditas de sal. Se lo voy a agregar para que tenga sabor los molotes. Y tengo un litro de agua, pero no creo que voy a usar todo. Ya está caliente el agua. A mí me gusta usar el agua caliente para que salga más suavecito la masa. Ahorita vamos a amasarla. Tenemos que amasarla muy bien. Para que no tenga bolitas. Ya cuando estemos haciendo las tortitas. Y ahorita ya la estoy amasando bien. Porque tiene que estar bien suavecito. Y asegurarse de que no salga ni una bolita de harina todavía. De pulvo. Y así como. Así es como me está quedando la masa. Yo pienso que ya está listo. Ya, ya está lista mi masa para. Ya empezar a hacer los molotes. Ahorita la masa ya está listo. Porque ya no se está pegando. Tampoco aquí. Entonces ya está listo. Y luego ya está blandito. Y en lo personal. A mí me gusta ponerle hierba santa. Que viene siendo esto. Tal vez muchas personas no conozcan qué es. Pero es esta hierbita. Que le llaman hierba santa. A mí me gusta echarlo en el frijol. Cuando lo muelo. Pero lo primero que hago es. Tostarlo un poco. Y aquí tenemos los tres chilitos. Y esto lo voy a moler con el caldo de los frijoles. Ya después de eso. Moleré todo lo que es el frijol. Aquí está. Así me quedó. Aquí tengo lo que es la hoja de hierba santa. Y el chile. El chile de árbol. Entonces ahorita lo que voy a hacer es. Molerlo. Y ahora le voy a agregar los frijoles. Bien. Y aquí voy a agregar todo. Porque no es mucho. Lo voy a echar todo. Todo lo caldo. No es mucho. Ya tengo los frijoles bien molidos. Y las voy a echar en la olla. Y no voy a freírlo. Porque es para los molotes. Y los molotes pues ya. Se van a freír en el aceite. Entonces esto no se va a freír. Y ahora ya tenemos todo listo lo que es la masa y el chorizo. Y ahora voy a hacer bolitas de este tamaño. Porque no quiero hacer los frijoles. Porque no quiero hacer molotes grandes ni tan chiquitos. Se van a hacer las tortillitas. Y aquí. Yo pienso que de este tamaño. Y ya se me quedó. Y yo te lo voy a agregar lo que es. El chorizo. Con papa. A ver que tal le va a quedar. Y con la misma mano le va uno cerrando. Y buscándole su forma. De esta manera. Mira. Y así me está quedando. Y así me quedó. Así es como nos quedó. Nuestros molotes. Miren. Y ahora lo voy a. Lo voy a freír. Ahora vamos a freír. Los molotes. Pero para cuando uno lo pone en el aceite. Hay que tener mucho cuidado. El aceite. Ya lo tenía. Ya había puesto la olla. Para calentar el aceite. Pues ya está listo. Ahí está. Y así. Es como. Se preparan los molotes. Así es como nos está quedando los molotes. Ahorita ya están listos para sacarlos del aceite. Así es que empezaré a sacar uno por uno. Ahí está. Y no se reventaron ni nada de eso. Estos son los últimos molotes que me quedaron para cocer. Entonces aquí. Aquí los tengo ya. Y usé dos tazas de. De aceite. Y así. Así es como me quedó. Adentro del aceite. Ahora voy a preparar una salsa roja. Para los molotes. A mí me gusta ponerle salsa roja. Entonces aquí tengo tomate. Siete tomate rojo. Tengo chile árbol. Tengo cuatro. Un guajillo. Y cuatro puya. Entonces ahorita los voy a poner a cocer. Ahora pondré. Los tomates en el agua. Para hervirlos. Y estos tomates. Los agarré de mi jardín. Y en este lado. Tengo un sarténcito. Para poder tostar. Lo que son los chiles. Y aquí voy a agregar. Todos los chiles que tengo. Ya tengo listos los chiles. Y le eché el agua. Donde cocine el tomate. Y ahorita lo voy a moler. Voy a moler el chile primero. Y ya está listo el chile. Y ahorita lo que voy a hacer es agregarle. El tomate. Le voy a echar todos los tomates que tengo aquí. Y ya está listo el chile. Y ahora le voy a agregarle otro poquito de agua. Ahí está. Ahorita le agregaremos queso. El queso es al gusto. A las personas que le gusta. Con mucho queso. Con mucho queso. Ahí está. Ahora le pondré crema. Y al final. Le pondré salsa. Así es como nos quedó. Molotes. Oaxaqueños. Así es como nos quedaron los molotes. Ahora vamos a probar. A ver que tal nos quedó. Estuvo rico. Bueno, espero que les guste la receta de los molotes. Así es como se hacen los molotes oaxaqueños. Muchas gracias por mirar el video. Los esperamos para la próxima. Y no se olviden de dar su like. Suscríbanse si no están suscritos. Y comenten cualquier cosa que quieran que les cocinemos. Gracias. Hasta la próxima. Y aquí tengo una bolsita para juntar lo que es la basurita de la papa. Ahí. Enfim. Y aquí tengo una bolsa. Y aquí tengo una bolsa.